Aquí hay una que uno sabe que usted aquí la gente la hace creer que te vistes bien Pero eres una tripa del San Pablo que vendías bala y te vienes a vestir con ropa de paca y quieres aparentar lo que no eres Ah, ahora quieres sacar tú el veneno a Débora buen rostro Claro mi aborrito Mira mi hijita Si mi aborrito, que te despreciaron aunque le habías dado un carro Si mi amor eso nadie lo sabe Aunque haiga Dado un carro y estás ruñendo otra vez por eso que pagas la mitad del sueldo Yo no le pago a ningún hombre mi amor Usted se anda haciendo la pobrecita en el campo de aquí en la ciudad No Para que nadie le diga nada La parte de eso Pero uno puede ser muy pobre pero se puede comer una pasta de dientes para lavarse la boca No, yo si tengo pasta de dientes vale un dolar mi amor lindo Pero no tengo que atabarle a la gente matándole el pelo Y ir a la farmacia por todo viejo a comprar fórmula va a ser la gelatina mi amor lindo ¿Quién ha dicho el amor? Y ese pelo si está matadito, está muertiente ese pelo malo Claro que está matado mi amor lindo ¿Ya? ¿Pero que usted me lo mató? Si no, porque usted lo mató mi amor lindo ¿Yo que te he hecho Débora? En el pelo Usted un día me hizo unos chorros Usted simplemente sabe maquillar No sabe usted nada de técnica colorista ni nada del pelo Usted simplemente sabe maquillar Para ir medio a medio Y con esas bases Ni que son carisísimas Y mentiras son baratitas Esas Wendy así Si pero no me hago la ceja con un crayón 2.50 mi amor lindo Pero no me hago la ceja con un crayón Ay si mi amor lindo Yo tengo como hacerla mi amor lindo No sea su casa mi amor lindo Subo al barato Ya corten Eso me gusta este texto Ay no niña Toma ¡Aquí está! ¡Aquí está! Ahí viene la acción, no es la Axel, oye. Es la Axel. ¡Hola! ¡Hola Axel! ¡Qué lindo! ¿Él es tu novio? Sí, venimos a grabar. Yo no sé, las voy a presentar a todas, pero... ¡Mi novio! ¡Jason! ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola. 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 No soy fácil. ¿Y qué están haciendo? Me venía a dejar en la grabación. Pero veo que fue un error haberlo traído. ¿Por qué haces? Porque andan hechas las regaladas. Yo simplemente estoy saludando. Sí, estamos queriéndonos conocer al hombre. Nos gusta ser amigas. La verdad es que la verdad es que está bien bonita. Pero bueno, voy a dejar mis cosas adentro. Sí, sí, acompáñala. Sí, déjalo aquí, tranquilita. Para poder conversar. Sí. Sí, para conversar. Estamos conversando. Pero vaya. Y este... Ay, no te pongas nervioso. Es que está como muy, muy encima. Ay, no estén para allá. Ay, no estén para allá. Yo por eso siempre me abro. Bárbara. Bárbara, cálmate. Es que es mi amigo él. Ya, un ratito este... Y cuéntame, en Venezuela es verdad que hace falta pasta de dientes, papel higiénico, harina pan. En su momento sí, pero ya no. Ahora te invito a Venezuela para que vayas y veas la realidad de Venezuela. Ay, no te preocupes. No, no vas a ver. O sea, es bonito. Vas a conseguir todo lo que quieras, pero sí va a ser un poco complicado también. Ay, vamos a ver los cataratas para gastarla. Pero tú no es eso, niña. Lo que pasa es que el hombre es maricuno. Pero también se me ha recostado aquí a la pared, bebé. No te ha estado feo. Sí, no, no. Aquí la fea eres tú. Espere. Pero a ver, voy a hacer una pregunta que tenemos todas que hacerte. ¿Tú qué haces con la Axel? ¿Qué hago cómo? ¿Qué haces con ella? ¿Es a qué le ves? Cuando hay más bonitas. Ajá, hay un rabillete de... Y mira, ella es hasta mujer. ¿Pero te parece? ¿Tragás guró esto? ¿Por qué tragás guró esto? Dilo. Mira, lo que siento o lo que tengo con la Axel me gusta. ¿O es por interés? No, jamás. Pero estoy por interés, buscar a la Edwin. Por interés. Mira, a pesar de Celinda, creo que tiene un corazón grande. Claro, porque tiene arritma cardíaca. Ella también tiene un corazón grande. Uy, sí, de verdad. Creo que... Está herido ese corazón. Entonces, ¿me vas a hablar o no me vas a hablar? Ay, sí, claro, no continúa. Ya es de verdad, Axel. Furegante que venga la Axel. Un ratito. ¿Tú vas a jugar? Claro, mira, hay mucha comunicación. Hay feeling, hay química. No sabemos. Ya, y de su físico, ¿qué te gusta? Muchos químicos. ¿Qué me gusta su físico? Mira, a pesar, ella es muy linda, viste. ¿Por dentro? No, por fuera también. Ajá. Ya está la carne de ser negra esa niña. No, 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 no. Es como así. Pero, no sé, ¿no verás otros rumbos como algo como más blanco, como más rosado, que sea como más estudiado, algo que pueda darte lo que ella no te da como la vista? Ajá, ¿qué educación tiene? ¿Ah? ¿Qué educación tiene? Mira, te cuento que fue a la universidad de Harvard. De Manhattan. Yo también estuve en Filipinas. Yo soy tailandesa. Entonces, la Axel, no… Yo soy tailandesa. La Axel, aparte de nencocado, no creo que te pueda dar como estabilidad civil. Y tiene que te dar comida, porque hay veces que ni ella come. Gracias a Dios, sí comemos. Sí comemos bien, aunque no lo crean. Comemos muy bien. Sí, claro. Ella come muy bien. Yo también como bien. Sí, como bien. Me he come muy bien. Que tú comas muy bien, no creo. Que ella se come muy bien. Porque el vino más... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Es que estábamos enseñándole español! ¿En Venezuela le hablan español? Es que yo escuché de que ustedes dicen que yo no doy comida. ¡No! ¡Ay! ¡Cómo! ¡Loca! ¡No! ¡Estamos hablando! ¡Uy, eres una loca! Sí, el hombre come muy bien. Porque me come a mí. ¡Ay! ¡Ay, no! Y aunque duela, a todas. Aunque le duele. No, no nos duele. Aunque yo creo que si yo te miro desde abajo, yo creo que así me duele. ¡A mí también me duele! Por si acaso, si tú sabes que quieres como experimentar con una Oreo de esas de vainilla, puedes llamarme. Si te hartas de la Oreo común. Ya, ya, ya. No te rebajes. Mira, a ver. Tienes que andar fiándole la comida al hombre. Y nosotros no. Porque yo sí sé cocinar y nosotros ustedes podemos dar más de lo que esa te da. Ajá, pero... ¿Tienes aquí le cocine? ¿Tienes un Oreo que cocinarle? ¿A qué? ¿A qué Mario le cocina? Que no te vengo. Y no solamente a uno, le tengo a muchos. Pero vive contigo. Así que bueno. Pero ya, no importa. Estamos felices, ¿sabes? Estamos felices de que estén juntos, ¿vale? Así que con tu cotufa, estamos muy felices de que estés con tu cotufa. ¡Qué broma es! ¡Qué broma es! ¡Qué broma es! ¡Que se aborrechémonos y que sea por toda una felicidad! ¿Por qué mejor no las hacemos casar? La bienvenida al hombre. Que se casen, la bienvenida al hombre. Pero eso sí. El que está con la amiga, con nuestra amiga no tiene que hacerla sufrir porque se nos llamamos a migración. ¡Ah! Así que bueno. Bueno. Estoy con ellas. Pero tengo que documentado a quien era Guao. Así que no puedo llamar a nadie. ¿Los documentado? Sí. Tiene pasaporte. Ahora estoy con la visa. Yo te puedo dar la visa. Pero no a visa. Yo te puedo dar la visa. ¿Qué visa? ¿Qué visa? ¿Qué visa de momento le vas a dar? ¿De verdad? Si tú no tienes mi cédula. ¿Cuál es la agencia? La agencia se llama el Viaje Fácil. El Infa. Tú eres coyotera. Vámonos. Bueno. Que sean felices. Que sean felices. Que sean felices. Les deseamos los mejores deseos. No crean. No crean que yo soy en el video. ¡Ay! ¡Qué lindo el amor! ¡Que vive el amor! Te faltó fijar el jugo o la cola. ¿Eso le cuesta una bicicleta? No, mi amor. No. Es que no has pagado dos días al altar. Ya, ya. ¿Será que algún día nos vemos a encontrar un hombre que nos quiera así? No sé. Es como que me muero de envidia. Yo también. La suerte de la fea, la bonita, la desea. Oye. ¿Qué? Yo no tengo suerte. No, Bárbara. ¿Tú crees que alguien te va a parar bola con esa cara? A ver, a ver, a ver. A ver, si yo tengo como tres o cuatro que me andan siguiendo. Pero yo, la verdad, no sé. Pero voy a... Por eso aparecerá mi amigo. Por eso aparecerá mi amigo.